Si te encuentras en Chile Y quieres llegar a Bariloche Te comento que existen dos líneas de buses Que salen todos los días Y cobran 35 mil pesos Cabe destacar que no hay vuelos directos Desde Chile hasta Bariloche La única opción es tomar un avión a Buenos Aires Y de Buenos Aires Llegar a Bariloche en avión Si nos fijamos los precios Desde Santiago de Chile hasta Osorno Podemos encontrar que los pasajes ascienden A los 27 mil pesos El más económico Y el más caro a los 56 mil pesos Si viajas en auto particular La distancia entre estas dos ciudades Son de 240 kilómetros Unas 5 horas de viajes Si sale todo bien Y no se demoran en los trámites en la aduana Bariloche tiene el aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria Equipada para recibir aviones de todo tipo Existen varios vuelos diarios Entre Buenos Aires y Bariloche Si vienes desde otra parte de Argentina O Latinoamérica Te recomiendo comprar un pasaje Desde Buenos Aires Para combinar el vuelo hasta Bariloche Te recomiendo que estén atentos A las condiciones climáticas de Bariloche Especialmente en invierno Debido a la acumulación de nieve Allí fuertes nevadas durante el fin de semana Generaron diferentes inconvenientes Por ejemplo Aeropuertos cerrados Aunque se trate de un lugar Con atractivos turísticos Para todas las épocas del año Hay que tener en cuenta Que el clima en Bariloche Alcanza temperaturas muy bajas Por lo que tienes que pensar bien Que quieres conocer Y en que época te gustaría viajar A esta región de Argentina El tránsito vehicular Y quienes deben abrir sus negocios Sus emprendimientos comerciales Quienes deben sacar sus vehículos De sus casas La tienen realmente muy muy complicada El precio promedio por noche Para un hotel económico En San Carlos de Bariloche Durante un fin de semana Es de 20.716 pesos Según los precios de Booking.cl Además te informo Que en Bariloche Vas a encontrar muchos sitios de camping A continuación te dejo un listado Para que lo tengas en consideración Si viajas a Bariloche en carpa Miren todo el billete Y en el cabecet Que con tan poco dinero Me iría tan bien Y se lo digo Aquí el tío está muy barato Para los chilenos Si estás pensando Que hacer en Bariloche Durante tu próximo viaje Te dejo una lista turística Para tener en claro Cuáles son los principales lugares Para visitar En Bariloche Encontramos numerosos senderos Esta actividad No requiere experiencia previa Cuando se practica Bajo la supervisión De un guía de alta montaña Pero si requiere De un nivel físico aceptable Y una buena predisposición Hacia las eventualidades Que pueden surgir En cada expedición Gente vamos a iniciar este video Acá en el Cerro Campanario Vamos a ver los precios Y lo bueno es que arriba Hay una cafetería Para poder tomar un tecito Tomar cerveza Así que vamos a ver los precios Y qué tal es el panorama Viajeros Ahora vamos rumbo Al Cerro Campanario Un cerro muy famoso Que tiene Bariloche Porque dicen que tiene El mejor mirador Y uno puede llegar A ver el Hotel Yao Yao El lago Nahuel Huapi Así que se va a ver Muy bonito Y pueden ver Que estamos a una altura De 6 metros aproximadamente Una vista Muy muy bonita Gente Acabamos de llegar Al Cerro Campanario Hay muchísimas cosas Y actividades Por hacer acá Así que vamos a ver Y recorrerlo completo Y tomarse una cervecita Miren Miren Aquí llegamos Al primer mirador Está hermoso Miren chicos Qué hermoso Estamos llegando Al mirador principal Que tiene Este Cerro Campanario Como pueden ver Hay muchísima gente Alrededor de todo esto Y vamos a ver Qué tal la vista Miren 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 en el cerro campanario van a encontrar estos sitios mesas sillas no podrán comer y tener estas listas miren viajero aquí hay un mapa interpretativo donde uno puede ver y saber los nombres de los cerros del lago también está la colonia suiza miren aquí para allá gente miren esta vista tan hermosa bajando el cerro campanario así que cheque ya nos estamos despidiendo de esta parte del viaje en bariloche ahora nos vamos al cerro yao yao así que vamos a intentar y vamos a averiguar cómo llegar porque no tengo ninguna información sé que hay que tomar un bus de una micro mejor dicho que me lleve hasta el yoyo como pueden ver la patente de estos vehículos son puros chilenos para que se den cuenta en que acá en bariloche vienen muchos chilenos a visitarlo aparte que está muy cerca miren no gente acabo de llegar al hotel yao yao uno de los hoteles más famosos que tiene sudamérica y bueno mi objetivo principal es ir al sendero y al cerro yao yao que queda a 1.5 km desde el hotel así que para que tenga una referencia tienen que bajarse en el paradero donde dice restaurante cafetería en todo caso el bus llega hasta este lugar no 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 gente aquí nos encontramos en la cumbre del cerro yao yao un trekking muy fácil de para mí es de dificultad baja hay una subida muy pronunciada pero independiente de eso está muy marcado y van a poder cada momento observar este paisaje que ustedes ven acá y lo bueno también que por aquí cerca hay unas playas muy particulares que la verdad yo no lo conozco así que ahora voy para allá y aquí llegamos a la primera playa como pueden ver ideal para venir en familia y miren para allá hermoso esta es la primera playa de los tres que vamos que vamos a visitar acá la segunda playa de los tres que vamos a visitar acá y y Gente, llegamos a uno de los miradores Más importante que tiene acá Bariloche Acá en el circuito chico Como pueden ver El hotel Yao Yao También el agua que lo caracteriza Y así que cuando vengan acá A Bariloche tienen que venir a este lugar Para que se den cuenta Viajeros, hay muchos vehículos En este punto Panorámico y pueden ver acá Mucha gente Por eso les digo que este punto En Bariloche es muy importante Y muy, muy turístico Y para allá Se ve el Cerro López Muy bonito Muy, muy turístico Muy, muy turístico Bueno viajero Este es el vehículo Por donde vamos a ir Al Cerro Tronador Nos cobraron 13 mil pesos Los ajertinos Vamos a ver El nombre del cerro Se debe al ruido Que se produce Por los frecuentes Desprendimientos de hielo En los glaciares Similar al de los truenos Gente, estamos iniciando el trekking Aquí en el parque Aquí en el parque Nahuatl Guapi Estamos específicamente En el Cerro Tronador Lo primero que tienen que hacer Cuando estén acá Es registrarse por la página web De Nahuatl Guapi Donde ahí tienen que rellenar Un formulario Y si ustedes van a ir solamente Al mirador Laguna Negra No requieren de registrarse Nosotros vamos a hacer Un trekking ya un poco difícil De dificultad alta Más adelante voy a darle Más información Así que ahora comenzamos A ver si se ve Para allá se ve el glaciar Vamos a ver que tal Es el trekking Viajeros Esta es la ruta Que estamos yendo Nosotros nos encontramos En este punto Y lo que vamos a hacer Es un trekking De 7 kilómetros Y vamos a llegar A Glaciar Castaño Overo Lo bueno de este lugar Es que hay una vista Muy hermosa Y se ven como 7 cascadas Así que esperemos Tener una buena vista Y llegar bien Viajeros Estamos a punto De llegar Al Al mirador Y acabamos de escuchar Un desprendimiento De hielo Así que esperemos Observar algunos Y poder grabarlo Con el guión Chicos Algo importante Cuando vengan Al cerro Tronador Es que acá Hay mesones Para que ustedes Puedan comer algo rico Ya que acá Hay un tipo Restaurante Donde venden Muchas cositas ricas Vamos a ver Los precios Vamos a ver Los precios Los precios ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Gente, nos encontramos en uno de los puntos más importantes que tiene el Cerro Tronador Allá pueden apreciar el glaciar, una pared de hielo gigantesco Acá abajito el Lago Manso con sus témpanos de hielos Y también se caracteriza porque muy cerca de acá hay un sendero que se llama Garganta del Diablo Así que vamos a ir ahora a conocerlo Lo bueno es que cuando ustedes llegan a este mirador hay un sendero muy pequeño Pero aquí van a poder apreciar de distintas partes el volcán y el glaciar El Cerro Tronador es el más alto en los alrededores de Bariloche El Tronador posee un total de 7 glaciares, los cuales se encuentran actualmente en remisión A causa del calentamiento global Gente, aquí nos encontramos en la Garganta del Diablo Lamentablemente nos logramos llegar más cercano a la Cascada Porque está muy peligroso y hay muchísima nieve Pero acá pueden apreciar el paisaje que tenemos, increíble Lamentablemente nos logramos llegar a la Cascada La Cascada del Diablo ¡Wow! Acá nos encontramos con otro lugar turístico que tiene el Cerro Atornador Un punto muy importante que muchos viajeros vienen y se caracteriza este lugar porque la cascada es muy larga Sinceramente desconozco la altura pero pueden apreciar el paisaje increíble que tenemos acá ¡Vamos! ¡Vamos! Este es mi tercer día acá en Bariloche Tengo un itinerario muy entretenido donde vamos a comenzar con el Cerro Otto Desconozco los precios así que vamos a ver Y como pueden ver hay muchísimos vehículos Y lo otro entretenido que hay muchas actividades arriba en el Cerro Otto Vamos a ver qué tal es ¡Vamos! Gente la entrada fue de $4.500 pesos Abajo les voy a dejar la conversión y justo ahora me están llamando para entrar al teleférico Como pueden ver ese es lo que vamos a ir ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Ya Gracias Así que aquí nos vamos al teleférico Vamos a ver qué tal es Y aquí vamos saliendo al cerro ¡Uy! ¡Mi miedo! Acá en rumbo al Al Cerro Otto No sé a qué altura vamos a llegar Pero Se viene muy entretenido Primera impresión viajeros es que hay mucha gente Así que vamos a recorrer sus alrededores y ver qué tal es este Cerro Otto Lo que vamos a visitar es la terraza panorámica Y vamos a ver si de verdad tenemos una vista completa de Barrioche y sus alrededores Cerros hay una actividad interesante que pueden hacer Es un sendero al parecer muy corto y uno va a llegar a esa cumbre Así que vamos a ir Viajeros Esta es la vista que tenemos desde el trekking que les mencioné anteriormente Como pueden ver se ve todo el lago Nahuelhuapi También se ve el cerro Yaoyao El cerro Campanario Una vista impresionante Aquí pueden ver los precios que hay en la confitería del Cerro Otto A mi parecer no está tan caro como pensé que podría ser Esta es la cerveza que me compré Me salió 890 pesos a Jartino Y me entregan esto también Miren esta cerveza que estoy tomando Con esta vista increíble Del lago Nahuelhuapi Se ve todos los cerros La colonia suiza El Cerro López Muy bonita vista Ahora me estoy despidiendo del Cerro Otto La verdad que lo encontré excesivo el precio del periférico Y también la comida lo encontré un poco caro A mi sugerencia y al gusto de la persona Yo prefiero más el Cerro Campanario que el Cerro Otto Ahora vamos a seguir la ruta Vamos a ir a un cerro muy pequeño que hay en Bariloche Creo que aquí se logra ver un poco No sé si lo ven Allá está Porque hay algo muy entretenido en ese lugar Y después vamos a ir a probar los chocolates Porque mucha gente dice que Bariloche tiene los chocolates Más rico que hay en América Aquí estamos llegando al Cerro Viejo Hace años vine acá Pero quise volver y mostrárselo a ustedes Abajo en la descripción Les voy a dejar la ubicación Vamos a ver si ha cambiado un poco Como pueden ver hay muchísima gente Así que vamos a ver los precios Aquí están los horarios cuando vengan para su viaje De 10 a 1 y media Y de 2 y media a 6 de la tarde Los domingos está cerrado Cobran 1.500 pesos a Jertino Yo hablé con ellos porque estoy haciendo un video Para subirlo a mi canal Y me lo dejaron a 1.000 pesos Independiente de eso aquí pueden apreciar Que ya se va a lograr ver el lago Nahuel Huapi Y la vista va a ser muy bonita Estamos llegando al mirador Del Cerro Puerto Viejo Del Cerro Viejo Acá hay una confitería Vamos a ver que hay aquí para comer Y miren esta vista hermosa que hay Para allá se ve Bariloche ¡Gracias! 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 Bueno esto es Para adelante acelerar Para atrás frenar Las dos manos en la palanca Nunca del costado porque te quemabas Te lastimabas Ya Aquí estamos haciendo un tobogán No sé de cuántos metros Pero está muy entretenido Las temporadas de verano En la ciudad de San Carlos de Bariloche Suelen ser cada año más y más calurosas Sobre todo durante el mes de febrero Por eso los veraneantes Suelen elegir acercarse A las diversas ofertas De playas, balnearios y piletas Que ofrece la ciudad Observen viajeros Aquí van a encontrar De diferentes precios Cajitas y promociones Que son igual abundantes Grandes Pero también hay pequeñas Este vale $1.900 pesos Vamos a ver más para acá Y por lo general Esta tienda siempre tiene descuento Miren 50% de descuento Los chocolates Igual vale $1.900 pesos A ver aquí Miren Esto igual vale $1.900 Desconozco A ver A ver Miren Todo este chocolate tiene Miren este viajeros Dos cajitas Por $1.200 pesos $1.800 pesos Aljecín Miren Igual se ve abundante Esta es otra promoción Que hay acá Pueden observar 5x4 Y son así No se ve malo Para que observen Aquí no solamente venden chocolate También venden cerveza Alcool Se ve bien rico Podría llevarme uno Para probarlo Miren este licor Vamos a ver Cuántos grados tiene 20 Igual es bastante Acá van a encontrar Otros sabores De licores Miren este 250 ml Y vale $1.000 $2.000 Advertimos Miren este 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 Miren este